Si viene a Cádiz y tiene ganas de divertirse, no se lo piensen y del tirón ya gustan los pimpis. Verán seguidas con qué gracia y qué salero, cogen los pimpis y le enseñan calle entero. Todo el que trate de ganar los pimpis es bienvenido, de clases sociales los gaditanos nos distinguimos. Lo mismo le enseñamos la caleta a un brudito de chavales, que enseñamos su cultura a la gente argodonale. Lo mismo si eres de burgo que de Teruel, todo el que quiera venir a Cádiz se lo enseñamos. Menos a Rajoy que si viniera que iba a enseñarle la punta al cabo. La gente está preocupada porque no viene al concurso, bienvenidos, ni Quiñones, ni Los Gatos, ni Juan Carlos Vallatelas. Y a mí lo que me preocupa es que no venga María la Hierbabuena. ¡Ole, ole y ole! ¡Ole, ole y ole! Hay comentario... Hay comentario de que el concurso está floreando, porque las letras hacen menos daño que un pecado blanco. Nosotros no estamos de acuerdo, por supuesto, porque esta noche no hay mayor nivel que el nuestro. ¡Ey, belazo! Los del camino no tienen nada que hacer con nosotros, ellos van de muerte y a mí la muerte me asusta poco. El cuarteto en Molera, aunque lo quiera, tampoco puede igualarnos, porque aquí tenemos locos sin tener que interpretarlo. La gente está preocupada porque no viene al concurso, bienvenidos, ni Quiñones, ni Los Gatos, ni Juan Carlos Vallatelas. Y a mí lo que me preocupa es que no venga María la Hierbabuena. ¡Ole, ole y ole! Bueno, pues han sacado ahí al verdadero hombre de negro.